Hola, muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos nuevamente al Seminario Permanente para la Difusión del Pensamiento Feminista. En esta ocasión tenemos con nosotros a una amiga del Instituto Prometeo, a la doctora Diana Mátida de la Universidad Federal de Gio de Janeiro, que esta tarde nos va a hablar sobre el valor probatorio de la palabra de la víctima en los crímenes de género. Esta ponencia se relaciona con la última que tuvimos del Seminario de Filosofía y Sociedad. Diana, muchísimas gracias por aceptar la invitación que te hacemos y el tiempo es tuyo. Adelante. Muchas gracias al Instituto Prometeo otra vez, a los amigos mexicanos que, bueno, me abren la oportunidad de hablar sobre los desafíos probatorios una vez más. Y bueno, como ya dijeron, esta es una complementación de la última ponencia que di hace algunos meses, tal vez, ¿no? O un mes, un par de meses, sobre falsas memorias y nos apareció la idea de complementar con una investigación que vengo perfeccionando también respecto del valor probatorio de la palabra de la víctima. Claro, porque en algún sentido el problema de las falsas memorias puede también contaminar el problema de la palabra de la víctima. Entonces, no sé, saliendo del doctorado ya un poco cansada de hablar sobre presunciones, me pareció interesante hablar sobre falsas memorias y en algún sentido también hablar sobre el valor probatorio de algunas pruebas declaratorias orales, ¿no? En este sentido, el proyecto de que ahora me ocupo, bueno, es importante también para los desafíos feministas en este mundo contemporáneo y en algún sentido, bueno, compatibilizar nuestra agenda feminista y de conquistas para los derechos de las mujeres con alguna racionalidad en lo que se refiere a la materia probatoria. Lo digo porque ya hace algún tiempo el Superior Tribunal de Justicia brasileño, por ejemplo, y yo creo que no solo este, pero también debe estar acompañado con otros tribunales alrededor del globo, bueno, afirman o juzgan de acuerdo con una con un precedente muy fuerte, según el cual, en los crímenes de naturaleza sexual, la palabra de la víctima tiene un especial valor probatorio. Y claro, desde nuestras demandas políticas, morales, es importante que la palabra de la víctima sea considerada de serio, como algo importante para las decisiones judiciales en estos, en en estas situaciones en que los derechos femeninos son violados, son desrespetados y los números son muy serios, ¿no? Si vemos las últimas investigaciones y dados estadísticos, sabemos que las mujeres necesitamos cada vez más la combinación de recursos, de políticas públicas para proteger nuestros derechos. Pero, ¿qué significa proteger nuestros derechos en materia probatoria? Esto me gustaría hablar porque en algún sentido puede que nos acerquemos de una tentación de eliminar la presunción de inocencia o relativizar la garantía de la presunción de inocencia en estos crímenes en contra de las mujeres o, de otro lado, también estar de acuerdo con relativizar nuestras demandas por un estándar de prueba criminal que sea más exigente. Entonces, me gustaría me gustaría combatir o, bueno, al menos reflexionar sobre estas tensiones y reflexionar en qué sentido podemos a la vez llevar a serio o tratar en serio de la palabra de la víctima sin abrir mano de garantías como la presunción de inocencia y un estándar de prueba que sea racional y más elevada en materia criminal. Entonces, la reflexión que hoy quiero hacer es una reflexión que combine, que compatibilice lo tomar en serio la palabra de la víctima y la presunción de inocencia. Lo tomar en serio la palabra de la víctima y garantías necesitas que sea más importante en México. Lo tomar en serio la trivia que sea muy importante en el escenario concreto. Lo tomo en serio la perspectiva en serio. Lo digo porque necesitas, como mujeres, la defensa de nuestros derechos, pero no creo que la defensa de nuestros derechos tenga que llevar la vida, tenga que verse con alguna defensa irracional de nuestros derechos. Entonces, combinar la lucha por los derechos de las mujeres y de otras minorías también con una agenda comprometida con el Estado democrático de derecho y en este sentido, sin duda alguna, con la presunción de inocencia. Bueno, hecha esta introducción, me gustaría entonces reflexionar o pensar en tres aspectos probatorios de la palabra de la víctima en los crímenes de género. Entonces, tres desafíos en tres momentos probatorios distintos. Para ello, me gustaría recuperar la distinción entre momentos probatorios de Jordi Ferrer Beltrán. Jordi Ferrer hace una diferenciación o una distinción de momentos probatorios, o sea, de la actividad probatoria dentro del proceso en tres momentos. ¿Cuáles serían estos momentos? El momento de la producción de la prueba o el momento de la conformación de los elementos de juicio. Este es el primer momento. El segundo momento es el momento de la valoración de los elementos de juicio. Y el tercer momento es el momento, propiamente, de la decisión sobre los hechos. Entonces, en el momento 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 en que el juez va a tener que concluir qué hipótesis de hecho o qué proposición fáctica va a ocupar su razonamiento como premisa menor de su razonamiento. Y creo que considerando el ambiente de los procesos criminales que versan sobre crímenes de género, hay especificidades que deben ser llevadas en cuenta en cada una de estas fases procesuales o en cada uno de estos momentos probatorios específicos. En primer lugar, entonces, recuperando el momento de la producción o de la conformación de los elementos de juicio, me gustaría poner énfasis en lo cuán poco preparados nuestros sistemas jurídicos están para la conformación de los elementos de juicio, en lo que se refiere a la recuperación de la memoria o del relato de la víctima de un crimen de naturaleza sexual o en contra de género en nuestros sistemas jurídicos. Es decir, cuando una víctima de una violencia sexual o de una violencia doméstica, sufrida en ámbito doméstico, llega a la unidad policial, no recibe el tratamiento adecuado. Desde la epistemología jurídica y desde la psicología cognitiva, lo ideal sería que en este primer momento de contacto entre la gente policial y la víctima, este primer momento es muy importante. ¿Por qué? Porque es el momento en que la memoria sobre el evento delituoso va a ser recuperada. Y bueno, como vimos en nuestra última charla, el momento en que la memoria es recuperada, por primera vez, es un momento muy importante. A diferencia de lo que el senso común nos dice, la memoria no es una fotografía estática. La memoria funciona mucho más como un verbete de la Wikipedia, en que toda la gente puede, bueno, no toda la gente, pero toda la gente que entra en contacto con la víctima puede meter la mano también sobre su memoria. Es decir, cada uno puede ser un poco autor de esta memoria, cada uno puede intervenir en esta memoria. Entonces, si todos que entramos en contacto con la víctima, de algún modo, deliberada o no intencionalmente, podemos intervenir en la memoria de la víctima, es muy importante que esta persona que intervenga y que tenga contacto con la víctima, sea preparada para tal. Entonces, el responsable por tomar la palabra de la víctima debe estar capacitado para tanto. Tiene que ser una persona entrenada para entrar en contacto con la víctima. ¿Y entrenada cómo? Bueno, ahí creo que no es más tiempo, o sea, no estamos más en el tiempo que el derecho puede aislarse de los saberes y de los conocimientos acumulados o conquistados por otras áreas del saber y otras ciencias. Es decir, el derecho por mucho tiempo produjo y ha sedimentado sus reglas probatorias desde una perspectiva bastante ingenua y muy aislada. Es decir, es suficiente el modo como nosotros conocimos los hechos dentro del proceso. Y no es así. Si vemos, por ejemplo, los datos que nos ofrecen el Innocence Project en Estados Unidos, vemos que hay muchas condenaciones, muchas condenas, perdón, muchas condenas que resultaron por identificación personal equivocada. Es decir, las herramientas procesuales para la identificación de los sospechos no está ajustada para determinar con exactitud las personas que sí están involucradas en un evento delituoso. Entonces, desde la creación del Innocence Project, que ha sido en la década de 90, ya tenemos como casi, bueno, alrededor de 350 condenas revisadas en Estados Unidos. De esas 350 condenas revisadas en Estados Unidos, un 75% de ellas se deben a identificación personal equivocada. Es decir, se ha identificado gente que no está involucrada en los delitos. Hay gente que estaba esperando en el pasillo de la muerte. Y esto todo se debe al hecho de que el derecho era muy confiado, ¿se puede decir? Muy confiado respecto de sus potencialidades epistémicas o cognitivas para conocer bien los hechos dentro del proceso. Y lo que pasa es que la realidad y los avances de las otras ciencias nos vienen cada día demostrando con más fuerza cómo el derecho es defectuoso y cómo necesitamos el auxilio, o mejor diciendo, cómo necesitamos estar de manos dadas con otros saberes. Entonces, en lo que se refiere a la producción de las pruebas, en esta fase inicial de la actividad probatoria, en que se van a conformar todos los elementos de juicio, donde se escucharán las personas involucradas, la víctima, el ofensor, la supuesta víctima, el ofensor, los testigos, hay que tener herramientas adecuadas para tanto. Y en este sentido, sí se tiene que adoptar, y este es un consejo bastante fuerte de la psicología cognitiva, que sí se tiene que adoptar el modelo de una entrevista cognitiva. Esto dije en la otra vez, pero bueno, como ahora estamos hablando de todos estos momentos, lo siento un poco, pero voy a repetir esta parte. Entonces, la entrevista cognitiva consiste en un tipo de conversación entre el entrevistador, que puede ser el policial o puede ser un psicólogo, en tanto sea alguien capacitado para tanto, para tener el contacto con la víctima, para recuperar su memoria, que tiene que producirse una conversación, que tiene que producirse en un ambiente acogedor, en un ambiente empático, en un ambiente armónico. Y no es esto lo que encontramos en nuestras unidades policiales. Muchas veces, yo creo que en la mayor parte de las veces, cuando las mujeres vamos a estas unidades para relatar algo que nos ha pasado y que es muy traumático para nosotras, los agentes policiales intentan disuadirnos, a volver a la casa, a conversar un poco más, porque seguramente esta persona nos quiere mucho y estaba mal, estaba nerviosa y tenemos hijos. Entonces, lo que pasa desde los relatos de las víctimas mujeres brasileñas que escuchamos y tenemos en muchos papers, sus relatos, es que en ese momento pesa sobre sus espaldas el valor de la familia, el valor de su unidad familiar, de sus hijos, de su trabajo, que la gente va a saber, todo esto puede ser traído para disuadirle de este momento, que al contrario, debería ser un momento de empatía ante su dolor, de empatía ante su valentía de estar ahí dispuesta a relatar algo bastante traumático que viene pasando en muchos casos, son violencias repetidas y son violencias que pueden resultar en un día más en un daño mucho mayor y a veces sin vuelta atrás. Entonces, sería un momento en que el entrevistador debería estar empático al dolor que viene a su contacto, que viene a ser conocido. Entonces, ese es un primer rasgo. La entrevista cognitiva tiene que ser un lugar acogedor y un lugar de empatía, no un lugar de disuadir, no un lugar de juzgar, pero de oír, sino de oír, perdón. Entonces, el entrevistador debería explicar a la víctima cuál es la finalidad de esta entrevista, es decir, que es una reconstrucción de los hechos, que no tiene que afirmar cosas, que no tiene certeza, que no está segura, entonces puede ser un relato abierto, es decir, el entrevistador no estará a cada frase cortándole, como que interrumpiéndole para aclarar cada parte de sus afirmaciones, de su relato. Entonces, será un relato abierto, calmado, en que la víctima dominará el ritmo de este relato y cuando termine el relato, entonces tendrá que contestar, o sea, será el momento, cuando termine su relato, será el momento de contestar las dudas, eventuales incoherencias que hayan pasado durante el relato, y, en fin, puede ser que la víctima perciba que su entrevistador concluyó algo, ¿concluyó? ¿concluyó o conclujo? Concluyó, creo. Que el entrevistador ha concluido algo mal, ¿no? Es decir, que inferió demasiado de lo que le contó. Entonces, si hay necesidad de corregir eventuales conclusiones equivocadas a que haya llegado el entrevistador, es su responsabilidad como entrevistado hacerlo. Entonces, todo esto tiene que ser explicado a la víctima al principio de la entrevista cognitiva, sus responsabilidades, sus deberes, sus derechos y la finalidad de este acto procesual. Pues bien, entonces, esto debería ser un ajuste que deberíamos realizar lo cuanto antes en nuestros sistemas jurídicos para que las mujeres empiecen a sentir que su palabra tiene valor, que su palabra cuenta y que el proceso tiene una importancia para determinar los hechos y para distribuir justicia, para distribuir seguridad, para distribuir estabilidad social otra vez. Y no es posible hacerlo si es que las mujeres no se sienten seguras en este primer momento del proceso judicial, que es el momento todavía ante la autoridad policial. Es el momento en que estamos recogiendo la palabra de la víctima, del ofensor, y es un momento muy importante. Bueno, en este sentido, el ambiente tiene que ser acogedor, se tiene que evitar, de todos modos, las preguntas cerradas, o sea, en formato sí o no, las preguntas que sugieren o que piden ciertas confirmaciones o implicaciones, es decir, hay que dejar con que el relato sea abierto y que hay espacio para solucionar o aclarar eventuales incoherencias, pero dejar a la víctima cómoda para hacerlo. Bueno, este es el principal obstáculo que vemos, que tenemos respecto de la primera fase procesual de probatoria, es decir, el momento de la producción de la prueba, ¿no?, respecto a la palabra de la víctima. Bueno, en lo que se refiere a la valoración, a la valoración de las pruebas, entonces ya estamos en un momento en que las pruebas ya fueron producidas, las informaciones ya fueron integradas al proceso, y estamos en una fase en que el juez, el magistrado, va a realizar inferencias probatorias que van de los hechos probados a los hechos aprobados. Es decir, de las informaciones conseguidas y que están integradas al proceso en razón de la primera fase probatoria, entonces estas informaciones que ya tiene el magistrado, y son informaciones importantes para llegar al hecho aprobarse, es decir, a los hechos jurídicamente relevantes. Y en este caso, es una violación o un asedio, se dice también en castellano, es que no sé si es asedio, acoso, sexual, en fin, los hechos que son jurídicamente relevantes. Bueno, y para pensar en los desafíos de esta fase, de la fase de valoración, me gustaría recuperar dos autores, Daniel González Lajier y Mercedes Fernández López. De acuerdo con las enseñanzas, de acuerdo con ideas difundidas por Daniel González Lajier, el juez, en la fase de valoración de la prueba, el juez realiza lo que él llama de inferencias probatorias. Entonces, son inferencias o argumentos probatorios que van de las informaciones integradas al proceso a los hechos a probar. Este tipo de razonamiento es posible porque pasamos de las informaciones que tenemos a los hechos a los hechos que se tienen que probar a través de un puente o de una garantía, que es, de hecho, es una generalización, es una generalización que va de estas informaciones a los hechos que se tienen que probar. De estas dos categorías de hechos que vemos en nuestra vida cotidiana, es decir, si P, entonces Q. Siempre que P pasa, Q pasa también. O, a menudo cuando P pasa, Q pasa también. Tenemos esto lo que llamamos de reglas de experiencia, máximas de experiencia, que son correlaciones entre categorías de hechos y que conocemos, aplicamos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, hoy es un día bastante gris en Río. Pensáis que Río siempre es una ciudad soleada, que estamos todo el tiempo, tenemos que ir, trabajar, pero hay la playa, el sol, no es así, ¿no? Entonces, incluso los cariocas sabemos interpretar cuando el cielo está gris. Entonces, cuando el cielo suele estar gris, ¿no? A menudo llueve. Entonces, si hay cielo gris, a menudo también hay lluvia. Entonces, estas son correlaciones. Esta es una correlación entre dos clases de hechos. Lo que pasa es que también en el proceso tenemos correlaciones. Por ejemplo, un vestigio de pólvora, ¿sí se entiende? De polvo de arma de fuego, no sé cómo decir, por debajo de la uña del acusado y el hecho de que él disparó el arma de fuego. Esta es una inferencia probatoria de la que Daniel González Maciel denomina inferencia probatoria epistémica. ¿Por qué? Porque se destina a aproximar al magistrado, al agente cognitivo, a la verdad de los hechos. Entonces, las inferencias probatorias epistémicas tienen la finalidad de acercar al agente a la verdad de los hechos. Pues bien, es importante reconocer que, tanto en la vida cotidiana como dentro del proceso, para acercarnos a la realidad de los hechos, siempre, siempre hacemos uso de lo que llamamos de inferencias probatorias epistémicas. Siempre pasamos de informaciones que tenemos a informaciones que queremos tener. Siempre. Entonces, ¿cómo llegar con más exactitud a informaciones que queremos tener o necesitamos tener? Bueno, esto va a depender, la correlación, la adecuación de la correlación entre las clases de hechos que queremos juntar, va a depender de la calidad del puente, es decir, de la calidad de la regla de experiencia, de la calidad, de la fuerza, de la generalización que nos permite pasar de las informaciones que tenemos para llegar a las informaciones que queremos tener, de los hechos que queremos probar. Pues bien, por ejemplo, una correlación que siempre hacemos en derecho, en tanto que esto ha producido lo que llamamos de presunción de muerte, ¿no? Cuando alguien está ausente hace más de 10 años, se supone que esta persona está muerta, porque nadie vivo suele dejarnos tanto tiempo sin noticia, ¿cierto? Entonces, es una inferencia probatoria epistémica tan fuerte que incluso ha generado lo que llamamos de presunción, una regla de presunción de muerte. Pues bien, el derecho lo hacemos, y lo hacemos sin reglas incluso, sin que haya una presunción, porque tenemos que interpretar los hechos que conocemos en el proceso. Para hacerlo bien, debemos incluir reglas de experiencia que tengan fundamento empírico, es decir, reglas de experiencia o generalizaciones que nos acerquen a la verdad. Y nunca reglas de experiencia o supuestas reglas de experiencia que en realidad son prejuicios, porque los prejuicios, ojo, los prejuicios son generalizaciones, pero son generalizaciones injustas, son generalizaciones sin fundamento empírico, son generalizaciones espullas. Entonces, lo importante es que cuando el magistrado esté ante los hechos que ya tiene en razón de la palabra de la víctima que ya fue tomada al momento de su declaración con la autoridad policial, es importante que el juez no interprete los hechos que tiene desde prejuicios. Es decir, no es relevante para saber de una violación, no es relevante para saber de una violación si la víctima estaba con una falda corta. No es relevante para saber si hubo o no violación, saber interpretar de una forma prejuiciosa que la víctima ha enviado fotos desnudas, por ejemplo, a su supuesto, al acusado. No es relevante saber o partir de la información de que la víctima estaba emborrachada, no para prejuzgarla. Es decir, es importante que el magistrado esté consciente de eventuales sesgos patriarcales de los que pueda partir para interpretar o para concluir si hubo o no violación, si hubo o no, y esto es lo más preocupante del momento actual, es que los magistrados partan de, confirmen que la víctima en realidad contribuyó para el resultado. Perdón, es que la imagen de vosotros está congelada, entonces no sé si estáis escuchando o no. Sí, está un poco difícil para mí porque todos están parados y yo pienso que nadie me está escuchando, pero bien. Entonces, esto es algo importante en materia de valoración de los hechos. Es importante que el magistrado tenga conciencia, sea entrenado, sea entrenado, esté preocupado con evitar sus sesgos. se me ocurre también que no deberíamos depender exclusivamente de la conciencia de cada magistrado de saber que tiene que evitar sus sesgos, incluso porque algunos sesgos son inconscientes, algunos sesgos no podrían ser evitados. entonces, en alguna medida, deberíamos pensar en algunas reglas para algunas reglas que disminuyeran las consecuencias negativas de eventuales sesgos cognitivos judiciales. Bueno, esto es lo que tenía que hablar sobre valoración y es importante que el juez intente o esté preocupado con no aplicar sus prejuicios o sus preconcepciones morales para interpretar los hechos en los casos de violencia de género. No es importante si la víctima estaba con una falda corta, si estaba sola en el Uber, si volvía sola a casa, si estaba embriagada, ninguno de estos hechos autoriza a la violación, autoriza algún hecho que despede la libertad sexual de las mujeres y partir de estas informaciones nunca puede ser autorizado para concluir que hubo una corresponsabilidad de las víctimas para el resultado dañoso. Por último, respecto a la última fase de la actividad probatoria, que es la fase propia de la decisión sobre los hechos, es importante percibir que, ah, bueno, se me olvidó decir algo importante sobre Mercedes Fernández López, porque hasta ahora hablé sobre Daniel González Lajer y su noción de inferencia probatoria epistémica. Mercedes Fernández López habla de algunos criterios para valorar la palabra de la víctima y cuáles son estos criterios para traer racionalidad a la valoración de la palabra de la víctima. Hay que percibir, hay que sumar estos criterios, hay que acumular estos criterios. En primer lugar, hay que haber una ausencia de incredibilidad subjetiva de la víctima. En segundo lugar, la declaración, el contenido de la declaración debe ser verosímil, o tiene que tener verosimilitud, no puede ser fantasioso. En tercer lugar, su palabra o el contenido de su declaración tiene que ser firme a lo largo del procedimiento, es decir, no puede contradecirse a lo largo del procedimiento. Es importante aclarar que es posible que haya cambios de orden de lo que habla, la forma como relata los hechos puede cambiar y es epistémicamente comprensible que cambie porque a veces recordamos, empezamos a recordar de un evento desde un aspecto y no de otro. Lo importante es que todos los aspectos o la parte de los aspectos relevantes esté presente cada vez que va a hablar del evento dañoso, del evento delituoso que ha sufrido. Pero no es importante que sea siempre con las mismas palabras, en el mismo orden, incluso sería un poco sospechoso que lo hiciera porque nosotros cuando estamos hablando no hablamos siempre con las mismas palabras del hecho que sufrimos. Entonces, esto podría incluso señalar algún entrenamiento muy deliberado de su abogado con vistas a la persuasión del juez mucho más de simplemente decir la verdad, contribuir con la verdad de los hechos para el juicio final. Y por último, es un criterio bastante importante, es el criterio más importante del que habla Mercedes Fernández López que es la corroboración de la declaración de la víctima por otros elementos externos, por otros datos de carácter objetivo. Es decir, la víctima, la palabra de la víctima debería ser siempre que posible corroborada por otros elementos independientes de la palabra de la víctima. Por ejemplo, si la víctima dijo que salió de su trabajo a la hora tal y tal y caminó por la calle tal y estaba con la ropa tal cuando fue abordada por un sujeto, sería muy interesante que hubiera, por ejemplo, un vídeo en la calle donde ha pasado el punto firmado con la hora que salió del trabajo, etc. Son datos, son informaciones de fuentes independientes de la palabra de la víctima y que traen cada uno más credibilidad a su relato. Entonces, es importante combinar la palabra de la víctima con otros elementos independientes de esta fuente y que le traigan más credibilidad. Bueno, entonces, en lugar, es importante respecto de la valoración de la prueba, tanto producir inferencias probatorias epistémicas con generalizaciones no espullas, o sea, con fundamento empírico, como también intentar a lo máximo sumar estos criterios de que habla Mercedes Fernández López. Por último, en lo que se refiere a la decisión final sobre los hechos, es importante que enfaticemos que es en este momento que debemos, que el magistrado debe mirar hacia las hipótesis de los hechos, la hipótesis traída por la acusación, la hipótesis traída por la defensa y estando ante ellas, contestar si la presunción de inocencia ha sido debidamente vencida y en segundo lugar, si el estándar de prueba penal, criminal, que ha sido previamente elegido por este sistema jurídico, ha sido superado por la hipótesis vencedora, por la hipótesis más probable, porque es posible que haya una hipótesis más probable entre las dos, porque hay más pruebas, etc., porque es más robusta, pero aún así la hipótesis más probable puede no haber superado un estándar de prueba que sea más exigente en materia penal. entonces si queremos compatibilizar lo llevar en serio, lo considerar en serio la palabra de la víctima en los crímenes de género y otras garantías procesales que también son importantes a las democracías, entonces deberíamos intentar compatibilizar este momento de la decisión sobre los hechos. es decir, es posible que haya condenas injustas desde el punto de vista procedimental, porque no se ha superado el estándar de prueba más exigente en materia penal o no se ha superado la presunción de inocencia y para esto también deberíamos ser críticos. Bueno, estas son algunas tensiones yo creo que para que luchemos en serio para mayor razonalidad probatoria no debemos, bueno, para que luchemos en serio por el derecho de las mujeres no debemos abrir manos de las garantías procesales que son tan caras en cuanto a ciudadanos. No debemos ser incoherentes a punto de decir que la presunción de inocencia importa, pero no en los crímenes en contra de las mujeres, que el estándar de prueba más exigente importa, pero no en estas situaciones en contra de las mujeres. Yo creo que hay otros modos de garantizar la libertad sexual, la autonomía de las mujeres, de nuestros planes de vida y el modo de mejor garantizar esto es traer racionalidad para la valoración de la prueba y traer racionalidad y más cuidado al momento de la producción de la prueba. Yo creo que la protección de las mujeres puede y debe ser realizada desde criterios racionales probatorios. Bueno, era esto, yo creo que pasé algunos minutos, veo que 47. y bueno, estoy muy contenta de hablar otra vez al Instituto Prometeo, muchas gracias y bueno, estoy al aguardo de las preguntas de ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti, Diana.